El dinamismo era notorio este martes en las principales avenidas de la capital. Esto a pesar de que las autoridades han formulado un llamado a la reclusión en casa, como parte del estado de emergencia extendido por 17 días por el coronavirus. Algunos justifican las salidas a las calles y dicen estar conscientes de que deben quedarse en casa. Imagínate que no tiene quien le lleve comida a su casa, tiene que salir a buscársela, porque ¿quién se la va a dar? Nadie se la va a dar. Entonces eso es lo que está pasando, el chiripero, ¿quién lo mantiene? Nadie. El que vive del día a día, ¿quién lo mantiene? Nadie y no le llevan nada. Aseguran que después de estar en sus hogares no salen a las calles y acatan el distanciamiento social dispuesto por las autoridades para enfrentar el coronavirus. Tengo que ir a trabajar, si no tuviera en la casa guardado. Yo salgo solamente si es una necesidad, si no me quedo en mi casa todo el tiempo. Aunque están conscientes de la peligrosidad del COVID-19, enfermedad que tiene de rodillas al mundo, ven como positivas las medidas adoptadas por el gobierno dominicano. Muy bien, muy bien, muy bien. Que lo sigan haciendo. A ver si nos protegemos mejor. ¿De aquí usted va para su casa ya? Sí, ya de aquí voy para mi casa. ¿No vuelve a salir? No, no, no. Ya no vuelvo a salir quizás hasta el día 30. Este martes, las autoridades de salud pública informaron que un total de 3.286 personas se han infectado en la República Dominicana a causa del coronavirus. Miguel de la Rosa, RNN.